qué es lo que hermanito estamos aquí la 149 representando firma son pinches ahora pequeñe que hay tres leches a ver que lo que es de los míos que yo te tenga la gloria hoy lo que voy a decir vamos a montar la pura my brother representando oye los ddp los trinitarios my brother dejen esa vaina de esa guerra hermanito eso no está allá mi hermano al final del día somos toditos dominicanos peleamos de la misma isla vengamos a vengamos desde otro país a este país a buscar un mejor futuro para nuestra familia no estamos aquí para matarnos uno al otro no estamos para eso estamos para estar unidos para buscar un bienestar para nosotros y para nuestro país hacernos de una casa hacernos de un negocio no estamos aquí para matarnos uno al otro si han pasado han pasado muchas cosas entre los dos grupos este y los otros y toda la cosa pero no importa otro grupo los bloods los cribs han estado en guerra por muchos años y han hecho la paz muchos no van a estar con la paz muchos van a ti muchos muchos si van a estar con la paz no tenga miedo y no te tiene que importar lo que el otro vaya a decir ah no que tú estás con la paz que si yo cuándo tú eres pussy que si yo cuándo estoy lo otro oye tú eres tú olvídate de lo que el otro piensa mi hermano piensa lo que tú quieres piensa lo que tú creas eso es lo que vale nadie te puede decir a ti qué tiene que hacer yo respeto a todo el mundo que sea DDP que sea Trinitario que sea Latin King que sea Blood yo respeto a todo el mundo con tanto que tú me respetes a mí como como hombre es lo que a mí me importa específicamente los dos grupos dominicanos aquí en Nueva York DDP y Trinitario tienen para esa guerra mi hermano eso no está allá demasiado años matándose a cambio de nada que eso es lo que esta gente quiere que la minoría estamos entrando para la prisión para yo ser más rico con uno todos los días más tenemos que ser inteligentes mi hermano y ponernos para el dinero ponernos para nuestro futuro hacer lo que tenemos que hacer tú me entiendes y otra cosa el caso de Junior que pasó en el bron mi condolencia a la familia pero si le voy a decir algo si le voy a decir algo eso no es aceptable eso solamente fue un niño de 15 años lo que pasó ahí estaba bien mal porque nadie sabe con qué esfuerzo esa madre crió a ese muchacho tú me entiendes antes cuando yo era un chamaquito ignorante yo no pensaba así yo tengo hijos y por eso ya yo pienso así tú sabes lo que tú criaron un muchacho desde que estás chiquito hasta un hombre y cuando tú vienes a verte le quitan la vida eso que le quitaron la vida no sabes con qué esfuerzo que tú criaste a ese muchacho con el esfuerzo que tú tú todo lo que tú tuviste que hacer todo el trabajo que tú tuviste que hacer para dar ese tamaño y que ven y te la arrebaten la vida los amigos ni nadie lo van a mencionar después de un tiempo a lo primero es la única que va a tener ese dolor en el corazón es su mamá sí su papá sus hermanos pero a la que sí a la que ese dolor se le queda en el corazón para siempre y aprende a vivir con ese dolor es la madre yo respeto a todo el mundo que sea tritario o sea lo que sea no importa pero es hora que la violencia tiene que parar más entre la comunidad dominicana somos dominicanos estamos aquí para un futuro para echar para adelante para trabajar, estudiar